Música Río Martín fue uno de sus ejemplos de núcleo netamente colonial, ya que fue construido íntegramente por los españoles a partir de un destacamento que se instauró permanentemente en la zona en 1912. Su población militar, así como su abundante población civil, que se dedicaba a la agricultura y a la pesca, convivieron en perfecta amonía, como sulmanes y judíos, como en otras ciudades del protectorado. Debido a su cercanía con Tetuán, el pueblo y sus playas se convirtieron rápidamente en lugar de descanso y esparcimiento de los tetuaníes, sobre todo en la época estival. Por lo que hoy en día podemos decir que Río Martín, o Martil como se la conoce en la actualidad, es el principal núcleo turístico de Marruecos en su costa norte mediterránea. Pero poco queda de aquel poblito que parecía haberse arrancado de la España rural y trasladado hasta el norte de África. Solo la antigua iglesia y algunas viviendas que subsisten en el centro de la ciudad nos recuerdan ese Río Martín entrañable y familiar. Ese vídeo nos hace un breve recorrido por la historia del lugar y cómo fue el nacimiento y evolución de este núcleo del protectorado español de Marruecos. ¡Gracias! 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 Usted entonces es nacido aquí en Río Martín. ¿Cómo era la vida en aquellos tiempos? ¿Recuerda una anécdota de aquella época? "...Claro, que és una vida muy simple... Nada de complicaciones, aquí se convivía los marineros, la mayoría eran marineros, ocelanos, colonos, ocelanos, y este es el único trabajo que existía aquí. Luego pues empezaron a venir aquí gente de aviación, militares, gente del ejército del aire, y vivían aquí. Bueno, cuénteme, ¿cuándo empezaron los españoles a irse de aquí de Río Martín? De aquí empezaron pues al comienzo, cuando entró ya la independencia, en 1956, ya empezaron a salir, aunque nadie lo ha echado de aquí. Los españoles han sido forzados a ir de aquí, por mediación, no sé si lo voy a decir o no, no quiero decirlo, no quiero decirlo por mediación de gente que no sé, que se creen que los moros aquí iban a matar a los españoles aquí. Y nada ha pasado, y han vendido sus terrenos por cuatro perras, la mayoría, hay gente que la han cobrado, y hay gente que han cogido la mitad, y la mitad todavía lo están esperando para que llegue a España, hasta ahora. Fue una, ¿cómo se llama? Para mí es una calamidad, una catástrofe. La 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 catástrofe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video